Ok, entonces, ¿iniciamos? Este, bueno, empezamos. Buenas tardes. Bienvenida a la sesión número 23 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, siendo las 12 con 12 minutos del lunes 24 de agosto de 2020. Es una reunión virtual. Me voy a permitir, no sé si otros compañeros parece que todavía no han podido comunicarse o contactarse. Entonces, vamos a empezar con los que estamos. Entonces, me voy a permitir nombrar la lista de asistencia. Es el ciudadano Héctor Medina Robles, presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente, doctor. Ciudadana Demetrio Tejeda Melano. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente, doctor. Actualmente somos 3 de 5, por lo cual se declara coro. Cabe mencionar que el doctor Demetrio Tejeda Melano y la regidora Luz del Carmen Martín Franco me mandaron un WhatsApp donde están ellos intentando integrarse a la reunión. Entonces, estamos esperando que tecnológicamente se pueda. Entonces, en la ausencia del doctor Demetrio, que es el secretario relator, y si ustedes me lo permiten, voy a leer el orden del día. Como punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Como punto número 2, bienvenida a los asistentes. Como punto número 3, solicitude a Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se tensione al ciudadano Tomás Hernández Navarro, auxiliar operativo jardinero en mantenimiento de partes y jardines. Como punto número 4, petición de la ciudadana Gila Vargas para que se le reembolsen los gastos generados ámbulas e insumos del hospital civil de la presión de su hijo, el ciudadano Francisco Javier Vera Vargas, empleado de Aztepa. Como punto número 5, revisión del acuerdo legislativo número 1299 diagonal 62 diagonal 20 respecto a la promoción para usar destribiladoras en espacios y edificios cardioprotegidos. Como punto número 6, revisión del acuerdo legislativo número 1301 diagonal 62 diagonal 20 respecto a separar los desechos domésticos que hayan tenido contacto con mucosas o utilizadas para protección de coronavirus, colocándolos en bolsa doble, previo al rozamiento con una solución plurada, por tanto, y por fuera. Como punto número 7, revisión del acuerdo legislativo número 1319 diagonal 62 diagonal 20 respecto a utilizar e invitar a realizar campañas de promoción acerca de la importancia del uso adecuado y obligatorio del pueblo de Bogotá en espacios y edificios. Como punto número 8, solicitud al doctor Jorge Raúl Gutiérrez Íñiguez, jefe de servicios médicos municipales, para apoyar económicamente al ciudadano Jesús Cerrado Barba Reynaga, adecuado como técnico especializado en capilla de Milpillas. Esto debido a intervención píblica, le realizaron su hijo de 3 años. Como punto número 9, turno número 1.15.341 diagonal 20-20 emitido por la licenciada Berta Genovedo de Nero de la Torre, secretario particular, para informar a los dirigidores que firman el oficio nexo sobre la salud de personas que elaboraron este con lo largo del ayuntamiento referente a la enfermedad de COVID número 19. Como punto número 10, puntos varios. Y como punto número 11, clausura. Si están de acuerdo, en el orden del día, por favor de manifestarlo, levantando su mano o de viva voz. Ok. Se acuerda por unanimidad de los presentes. Voy a pasar al punto número 2, que es la bienvenida. Nuevamente, pues agradecerle su presencia, su participación. Los dos compañeros que todavía estamos en espera de que se integren, que es el doctor de Norte Tejeda y la compañera de Norte Tejeda, que lo repito, ya ellos están intentando integrarse, pero por cuestiones de tecnología, al parecer se dificulta un poco, pero lo vamos a esperar y mientras se integran, vamos a seguir con el orden del día. Voy a pasar al punto número 3, que es solicitud de Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se impusione el ciudadano Tomás Hernández Navarro, auxiliar operativo jardinero en mantenimiento de patas y jardines. Es una persona de 64 años de edad, me voy a permitir leer los datos. Tomás Hernández Navarro es auxiliar operativo jardinero. Él nació el 21 de diciembre de 1955, actualmente tiene 64 años de edad con 7 meses, ingresó al ayuntamiento el 20 de febrero del 2000 y tiene una antigüedad de 20 años con 5 meses y está pidiendo una solicitud por invalidez. Él está solicitando su pensión y lo voy a leer textualmente. Primero, la presenta y la mañana más atenta, le sirvo un cordial saludo y a la vez aprovecho para solicitar a usted que sea tramitada en mi jubilación. Actualmente me desempeño como auxiliar operativo jardinero de la coordinación de mantenimiento a parte de la dirección de servicios municipales de la jefatura de parques y jardines. Por lo que hago su conocimiento que dicha petición es debido a que tengo 20 años laburando, iniciando el 2 de febrero del 2000 a la fecha. Actualmente cuento con una incapacidad total con el diagnóstico de valvulopatía degenerativa más hipertensión y hipertensión arterial sistémica, más secuelas de atropellamiento, por lo cual no puedo realizar ninguna labor. Viene anexo el Servicio Médico Municipal, el dictamen, en el cual también manifiestan que el paciente dice que no es apto para continuar laburando, ya que tiene limitaciones físicas y de esfuerzo, y se impugna su desafío laboral. Entonces, eso se lo dejo a consideración. Yo tuve oportunidad de revisar el expediente y parece que esta persona cumple todos los requisitos ya sea para su pensión o su jubilación. Esto ya depende administrativamente de lo que le corresponda, pero médicamente el paciente ya no está en condiciones de seguir laburando. Entonces, por lo cual lo dejo a su consideración para su aprobación. Bueno, pues, si están de acuerdo en aprobar el punto para que este paciente que le une todos los requisitos para que se haya pensionado, por favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad a los presentes. Muchas gracias. Me voy a permitir el siguiente punto, que es el número cuatro, que es petición de la ciudadana Gila Bardas para que se embolse los gastos generados ambulantes e insumos de hospital civil de la producción de su hijo al ciudadano Francisco Javier Bela Bardas, empleado de Aster. Este es un pacientito que por algún motivo, alguna razón, tuvo lesión de las dos caderas, tanto de la cadera derecha como de la cadera izquierda. El desempleado de Aster. Si usted recuerda, regidora Carmelita, se le hizo, se le autorizó el año anterior que se le pagara su totalidad, su prótesis, y este año se le generó que se le pagara la otra prótesis. Y ya el paciente ya estupado a las prótesis de caderas, afortunadamente parece que está todo bien. Sin embargo, nos están pidiendo el apoyo, porque aparte de la prótesis que ya se le pagó, hubo otro tipo de insumos. Entonces, dentro de esos insumos, nos está pidiendo gastos de 2.900 pesos para cuestiones del traslado en la ambulancia y 1.890 pesos por otros gastos que se le hicieron en el hospital civil donde fue su cirugía. Yo hago el comentario antes de que lo comentamos a votación que en ningún momento nos pidieron a nosotros el apoyo con un traslado de la ambulancia, ya que el ayuntamiento a través de la protección civil tiene ambulancias donde se pudo haber solventado el traslado y haber evitado ese costo. Entonces, yo los dejo a su consideración. Si en un momento dado sería básicamente ajustarnos a un tabulador que manejamos como es el de, como el Hospital Regional de Patitlán. Te lo dejo a su consideración, que es lo que se puedan autorizar. ¿Sí, Carmenita? Gracias, doctor. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. El ayuntamiento cuenta con el apoyo de protección civil, con las ambulancias que tenemos en protección civil, para hacer este tipo de servicios. Nos podríamos haber ahorrado este gasto. Y respecto al otro gasto, que dice que otro gasto que se hizo en el Hospital Civil, ¿a qué se refiere? ¿En qué consistió? Ok. Desafortunadamente, me manda, no dice, no dice este conceptos, nada más me manda este, los recibos. Pero no vienen los conceptos. Y en ese otro concepto sería el de 1,890 pesos. Aquí lo que yo pediría a esta persona, que nos quisiera saber qué concepto es, y sobre ese concepto, ver el tabulador que maneja el Hospital Regional, para que se le apoye. En cuanto al concepto ese de que lo manda el Hospital Civil, y definitivamente el de la ambulancia, pues no sería prudente, ya que en ningún momento no estuviera una autorización de trasladarlo por medio particular, en ningún momento tampoco se autorizó que fuera trasladado por medio particular, cuando nosotros tenemos ambulancia. Así es, doctor. Yo pienso que, pues, tenemos que tratar de ser parejos con todos, ¿verdad? Y si a otros no les hemos autorizado este tipo de servicios o de gastos, en lo particular, pues no podemos empezar a hacerlo ahora. Yo digo que el otro gasto, la otra cantidad, pues depende del concepto que haya sido, pues yo creo que sí, si fue en beneficio y en necesidad del mismo paciente, pues yo creo que sí lo podemos apoyar, como dice usted, si está dentro del tabulador. Sí, yo considero que... Doctor, nada más mi duda, entonces es, ahorita en este momento, usaron la ambulancia para el traslado de la segunda cirugía, ¿de la otra cadera? Ah, ok. Sí. Lo coincido igual con ustedes. Digo, aquí a lo mejor lo importante sería, pues, que siempre tengan la comunicación de antes de hacer un gasto y que después hacer el trámite, pues primero lo consulten, porque, pues, no sería de alguna manera, como lo manifiesta la señora Carmelita, que en otras ocasiones no hemos aprobado y en esta ocasión, pues, teniendo el apoyo dentro del mismo ayuntamiento, pues, generar otro gasto fuera de, pues, sería complicado. Entonces, yo apoyo su propuesta de los dos y estoy de acuerdo con esta situación, que se valore el otro gasto para poderlo autorizar. Ok. Ok. ¿Están de acuerdo con esto que lo comentamos? Lo mejor de manifestarlo levantando la mano. Muy bien. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 5, que es este, recomiendo que se promueva el uso oportuno del cuadro de fibrillador en espacios y edificios cardioprotegidos. La atención para su, la atención correspondiente. Me voy a permitir, ¿de qué significa esto? Dice, voy a ser breve, dice, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4 menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y dentro del artículo 87 menciona que las actividades de atención médica serán principalmente preventivas, curativas, debilitación y rehabilitación y paliativas. Y ahí mencionan, eso fue como antecedente. También menciona que las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastorno del corazón y los vasos sanguíneos y que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud constituye la primera causa de enfermedad en el mundo. Y en México cada año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. Y esa es una realidad. Nosotros, cuando nos tenemos la oportunidad de ver los motivos de causa de detención, la número uno son por enfermedades cardiovasculares. y se estima que en México hasta 200 personas mueren cada día por infarto agudo de miocardio. Tanto en México como a nivel mundial, la enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de muerte en la mortalidad. Entonces, están pidiendo que aquí en el Estado de Jalisco nomás hay 10 espacios agroprotegidos. Esto significa que tienen un desfibrillador. Y el motivo es que no hay libres de mortalidad por infarto agudo en miocardio. Pero son muy pocos los lugares. En el Estado de Jalisco básicamente están en la Rocha Puigpe, en el Palacio del Gobierno Estatal, en las Oficinas Centrales Secretarias de Salud, los Consejos Estatales de Salud, la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara, el Congreso del Estado y los servicios municipales de la Comunidad de México. Entonces, además de ser una obligación, ya que lo marca la Ley de Sol del Estado en su artículo 209, dice, será considerada acción de salud pública la obligación de que todo edificio público privado que genere concentración de al menos 50 personas en concurrencia cuente con al menos un desfibrillador externo automático que se dé instalado en lugar de fácil acceso, cuya ubicación, operación y funcionamiento está claramente señalizada. Obviamente, con personal que presente la documentación que certifique que está capacitado, es por eso que resulta dispensable que en edificios donde haya más personas que existen desfibrillador externo semantomático. Entonces, y nos están haciendo, es un acuerdo legislativo donde están resueltas los 125 para que a través de nuestras posibilidades agregamos un edificio cardioprotegido tratando de tener un desfibrillador. Entonces, por eso les estamos pidiendo que en estas condiciones si ustedes lo tienen a bien, yo solicitaría a la comisión de administración nos cotice y nos haga la adquisición de un desfibrillador y ese desfibrillador si ustedes no tienen inconveniente asignarlo aquí a la al ayuntamiento a la presidencia municipal. ¿Por qué la presidencia no en servicios médicos? Porque usualmente en servicios médicos cuando tienes un paciente tenemos la oportunidad de llevarlo inmediatamente al hospital regional. Y en caso de la presidencia podemos tenerlo porque hay más concurrencia de personas que están alrededor. Esa sería mi propuesta. La propuesta sería por medio de la comisión de salud solicitar a la comisión de administración que se cotice y que nos compren un desfibrillador y ya en forma posterior la comisión decidiría dónde asignar ese aparato. Si me lo permiten cuando tenemos oportunidad de ir a los aeropuertos a otros lugares si hemos tenido oportunidad de ver que hay unos aparatos que son para pacientes con problemas de cardíacos. Entonces es algo hacerlo algo similar pero ya hacerlo por parte del ayuntamiento. Entonces les dejo a su consideración. Sí, señora Tarmelica. Doctor, una pregunta. Bueno, como ahí dice este aparato desfibrilador tendría que manejarlo una persona capacitada. No la puede usar cualquier persona. Ok, no, mira, si me lo permite lo voy a usar lo voy a comentar a título personal. Cuando estás en te dedicas a la salud a la salud a nosotros nos enseñan a una persona casi ahogada es la palabra correcta con casi ahogamiento pues tratar de darle los auxilios pertinentes y es una obligación de un médico saber usar un desfibrilador. Sin embargo en otros países que tienen otro tipo de cultura a ellos les enseñan a una persona cuando están en un balneario en una alberca alguien casi ahogándose los enseñan y no necesitan ser doctores para dar esa atención. Es lo mismo sucede con los desfibriladores. Esto lo debe de saber cualquier persona. Sin embargo existe el compromiso y la obligación de que si nosotros lo vamos a adquirir tener personal capacitado para que lo sepan utilizar. No es muy no es muy este no es muy difícil este saberlo usar y no es difícil este saberlo este del conocimiento de las personas que en un momento nos pudiéramos no ocupa ser doctores. Cualquier paramédico lo deben usar o en caso de si lo asignamos aquí al ayuntamiento al edificio de la residencia capacitar personal recordemos que tenemos la unidad interna de protección civil en diferentes edificios y aquí dentro dentro de la presidencia municipal tenemos la unidad interna protección civil que estas personas puedan un otro lado capacitarse para que para que ellos reciban esa capacitación en el caso necesario poder ser utilizado. sí definitivamente solamente así daría un servicio efectivo pues porque si no se sabe usar pues en vano es que esté el aparato ahí en la presidencia yo estoy de acuerdo es el edificio a donde acude mayor número de personas tenemos otros edificios públicos pero donde acude mayor número de personas pues es la presidencia municipal pues por mí no hay ningún problema siempre y cuando se lleve el proceso no sé cuánto pueda costar un aparato de estos no sea no sé si tenga que someterse a licitación o simplemente a tres cotizaciones y que haya la libertad de comprarlo en donde nos parezca mejor yo estoy de acuerdo siempre y cuando sea así que no venga dirigida la compra que no tengamos que comprar en donde el gobierno estatal nos diga de acuerdo de acuerdo con usted yo lo único que mi punto sería que si nos dieron la oportunidad de aquí y a la comisión de administración que pertenece a todos regidores ellos ya vean el acceso de donde conseguirlo y bajo las reglas de operación que a todos condenan de acuerdo de acuerdo así doctor yo también igual estoy de acuerdo digo finalmente son recomendaciones pues del gobierno del estado pero que en su momento son útiles para las dependencias y que en su momento pues es algo necesario también y de acuerdo con las sugerencias pues que como lo menciona la señora carmelita ya en su caso ella también como parte de pues estaría acompañando este proceso de la compra y la adquisición de de lo de lo autorizado sí por mi parte estoy muy bien yo de hecho que bueno que el congreso lo hizo pero independientemente del que el congreso nos hiciera ese sorteo creo que es una muy buena petición independientemente entonces estamos de acuerdo por favor de manifestarlo de que se de que obviamente nosotros nosotros no lo como comisión de salud no lo vamos a comprar no lo vamos a adquirir nosotros vamos a hacer la petición para que se para que se quiera por medio de los de las comisiones que de las comisiones que que son las encargadas de aquí parece que nos están pidiendo que cerremos ¿seguimos? no es al punto número 6 ¿por el tiempo doctor? perdón ¿por el tiempo tenemos que cerrar? no sé todavía no no ya nos dijeron que no no sí ok gracias muy bien el punto número 6 también es un oficio de de es un sorteo del del gobierno del estado de la donde están pidiendo que promuevan a la población separada de los desechos domésticos que hayan tenido contacto con cosas o utilizados para procesos de coronavirus colocándolo en bolsa doble pero el resenamiento con una solución plural por dentro y por fuera lo anterior para su seguimiento respectivo bueno todo el mundo ya sabemos que es el COVID ya sabemos cómo se adquiere no hemos sabido todavía cómo cómo se cura pero sí sabemos cómo prevenirlo entonces este en los en las partes en los hospitales ellos manejan una cosa que se llama RPRI ese es el manejo de agresivos peligrosos biológicos y fechosos y quieren que esto haga algo similar pero ya sea en las oficinas y ya sea también en los hogares si nosotros estamos utilizando un cubrebocas queremos que a la hora de terminar de utilizar ya que las medidas son desechables algunos otros son lavables los que son desechables que se rocien con alcohol y que o que se rocien con cloro y en bolsa doble y ya mandarlos a la basura común esto también va a evitar que se propague esta enfermedad y va a evitar obviamente la disminución de propagación incluyendo a nuestros compañeros que trabajan en el aseo público entonces aquí lo que están pidiendo es este que haya un buen manejo y que haya responsabilidad por parte de la población para que estos estos cubrebocas sean desechados en forma adecuada entonces aquí la propuesta va a ser que la comisión solicite al ayuntamiento a través de comunicación social para que haga campañas hacia la población para que que este para que sea un tipo de de acciones para evitar que haya mayor contagio de coronavirus utilizando en forma adecuada los desechos que no es el caso de un cubrebocas si están de acuerdo que lo manejamos así que a través de comunicación social debemos a la población información por favor de manifestarlo en la media ok se aprueba con una mirada pasamos al punto número 7 que es este también es una una de comunicación iniciativas donde es un acuerdo legislativo donde se recomienda que se haga una amplia campaña de promoción acerca de la importancia del uso adecuado y obligatorio del cubrebocas en espacios públicos como medida preventiva de contagios del coronavirus y dar ejemplo de exclusividad a todos los ciudadanos públicos portando por la que oportunamente cubrebocas en espacios públicos lo anterior para su seguimiento respectivo entonces esto creo que tampoco no hay mucho mucho que comentar por ahí me mandaban una información de cuántos defunciones hay en el en el estado yo sí quisiera manifestar que el día de hoy en el estado tenemos dos mil doscientos veintiséis personas que fallecieron 40 se registraron el día de ayer y recalco la palabra registraron porque a lo mejor fallecieron en días anteriores pero se registraron el día de de antiel perdón porque estos son datos del 23 de agosto o sea ayer domingo a la una de la tarde que fueron de cesarón Tepatitlán tiene al día de ayer tiene también este más de cuatrocientos casos ya ya confirmados cuatrocientos nueve al día de ayer entonces este aquí es ¿por qué tenemos tantos? bueno en parte porque si hay contagio en parte porque estamos haciendo muchas pruebas en diferentes partes se están se están haciendo más este casos confirmados y hay muchos casos activos tanto en Tepatitlán como en el estado en el estado tenemos este 3535 casos activos los casos activos son aquellos que tienen la capacidad de contagiar hasta por 14 días entonces definitivamente ya estamos enterados que el uso de cubrebocas reduce drásticamente ya que todos sabemos que el virus entra por los ojos por la nariz o por la boca entonces esto disminuye entonces sí es seguir diciéndole a la población que sigo utilizando el cubrebocas si ustedes me lo permiten también como una petición y como como una votación para que esto también pedirlo a través de comunicación social del ayuntamiento hacer campañas de promoción para que la población utilice adecuadamente el cubrebocas ¿están de acuerdo? y si no tienen ninguno ¿no? sí señora Carmelita yo quiero hacer un comentario aunque es lo más fuerte del contagio que hemos vivido aquí en Tepa pues en todo el país pero nosotros estamos dentro de Tepa muchas muchas personas han bajado la guardia se han relajado andan sin cubrebocas y todos los podemos ver muchos establecimientos están atendiendo sin cubrebocas y digo muchos no todos porque el otro día yo por error me bajé del carro sin cubrebocas y no me atendieron y yo felicito a esos establecimientos pero desgraciadamente por ejemplo hay puestos de tacos de camarones en donde el que está despachando sirviendo no trae cubrebocas yo digo que ahí tenemos que ser un poquito más estrictos y bueno yo sé que los de los de vigilancia inspección y vigilancia tienen muchísimo trabajo pero pues tenemos que que agudizar esta esta agudizar esta esta vigilancia porque yo siento que que los alimentos contaminados pues es una vía rapidísima para que nos contagiemos muchos más ¿no cree doctor? Sí gracias por el comentario como es de su conocimiento nosotros ya lo teníamos una reunión con el comité de contingencia y en eso está incluido el personal de inspección y vigilancia el día de mañana martes 25 de agosto lo voy porque esto es a las 10 de la mañana lo voy a manifestar para que tengan más cuidado en los lugares donde les piden alimentos para que tengan más más este más observaciones muchas gracias y de acuerdo con el comentario que usted dice yo por mi parte doctor perdón digo estoy de acuerdo con lo que dice la señora Carmelita pero yo también estoy consciente que desafortunadamente no tendríamos que llegar al punto que inspección y vigilancia tuviera que estar visitando los establecimientos como ciudadanos y como comerciantes deben tener la verdad deben ser congruentes que si estás exigiendo algo tienes que dar algo entonces yo creo que no tendrían que estar llegando los de inspección o sea hay establecimientos que tienen el trápeto nomás por decir que lo tienen porque ni siquiera utilizan las medidas o sea tienen tienen disquejel pero no lo tienen yo creo que también se tienen que comprometer ellos como comerciantes y deben de ser conscientes de lo que ellos tienen que ofrecer o sea ahí ellos no están actuando no están actuando bajo la normatividad y a lo que ellos se comprometieron aquí es un ganar-ganar y es es todo en conjunto y de trabajar en equipo entonces yo creo que aunque tuviéramos todo el personal para que de inspección estuviera visitando todos los establecimientos aún yo creo que hay personas que no se han concientizado y no están creyendo en la situación que estamos viviendo yo creo que es importante que también como establecimientos y como dirigentes de un comercio se concienticen y lleven la normatividad como lo establece y como se los han estado digo perdón David sí doctor ok digo aquí nada más sí doctor digo aquí yo nada más invitar a la ciudadanía pues que también que seamos responsables todos para que de alguna manera ellos necesitan trabajar necesitamos de alguna manera también cuidar la salud de la ciudadanía entonces invitarlos a que cada quien hagamos lo que nos toca entonces yo creo que aquí nada más era mi aportación doctor ok muchas gracias voy a yo estoy de acuerdo perdón yo estoy de acuerdo con Blanquita que que la ciudadanía en general nos deberíamos de concientizar los comerciantes los políticos los todos todos los 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 rubros deberíamos de estar conscientes del riesgo que hay y del peligro que ponemos no solamente a nuestra persona sino a los demás pero desgraciadamente no existe esa responsabilidad generalizada entonces tenemos que llegar a la sanción para entender desgraciadamente muchísima gente solamente entendemos cuando nos llegan a la bolsa y y por ejemplo en un establecimiento en donde este fuimos a a a comprar camarones uno de mis hijos le preguntó ¿dónde está tu cubrebocas? y dijo ahí está pues sí pero no lo traes puesto y sabe que nos contestó que él creía que todo esto era un mito que se había hablado mucho y mucha gente se 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 escuda en eso en que es un mito que es por beneficio del gobierno que pues será por lo que sea pero el 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 virus existe y está matando gente lo crean ellos o no lo crean si no lo creen bueno que obedezcan las la la normatividad como dice Blanquita lo obedezcan porque si no no le van a dejar tener abierto su negocio así de sencillo tenemos que dejar bien claro eso como gobierno que o obedecemos las reglas de sanidad en este momento o o no tenemos abierto nuestro negocio como nosotros querramos si no creemos en el virus bueno ya no es no es problema del gobierno pero no va permanecer abierto ese negocio hay establecimientos en donde tienen el gel a un lado no hay nadie ofreciéndolo la gente se pasa sin ponerse gel y y no hay tapete o no traen o no traen cubrebocas y los dejan entrar bueno hay infinidad nada más es darnos una vuelta por la ciudad y y veremos cuántas y cuántas personas no están este cumpliendo con con la regla entonces claro que mientras esto ocurra los contagios van a ser aún más y y para que esperan que llegue a sus familias para que esperan para que lo quieran creer entonces yo creo que aquí a nosotros o a un hijo al papá a la mamá no no es posible tenemos que ser respetuosos mira cumplimos con las demás reglas las reglas de tránsito las reglas de pagar impuestos lo entiendan o no lo entiendan lo cumplen sí entonces así esta es una regla más no importa que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ella si quieres trabajar si quieres entrar a un establecimiento tienes que cumplir las reglas y esto pues lo vamos a hacer por medio de del reglamento de aplicar el reglamento y aplicar las sanciones correspondientes que son multa una multa que no sea nada más este así por por decir que se multó una multa que de veras afecte el bolsillo y la siguiente cerrar el establecimiento y así vamos a obedecer no queda de otra ¿sí? qué triste qué triste que que no entendamos con las explicaciones que se nos han dado por los medios de comunicación por tantas formas no lo entendemos bueno pues entonces tenemos que atenernos a las consecuencias no nos queda más ok muchas gracias voy a en este punto quiero leerles el acuerdo legislativo que es un esorto que esortamos de la manera atenta y respetuosa al presidente de los Estados Unidos mexicanos a titular el poder ejecutivo del estado de Jalisco y al honorable congreso del estado de Jalisco a que en el uso de sus atribuciones autoricen y gestionen el desarrollo de una amplia campaña de promoción acerca de la importancia del uso adecuado y obligatorio del cubrebocas en espacios públicos como medida preventiva ante la actual contingencia sanitaria esta es una propuesta del congreso del estado y lo vamos a pedir si ustedes tienen la bien votarlo a favor para que nos apoye en comunicación social para que a través como ya lo ha estado haciendo continúa haciendo esa promoción hacia la población si están de acuerdo por favor de manifestarla ok muchas gracias gracias también gracias entonces pasamos al punto número 8 que es también una es una petición este me lo está mandando la cooperativa de servicios médicos municipales donde están pidiendo el apoyo económico del empleado 32 a 22 adquirido como técnico especial también por motivo de que el menor Jesús Aarón Barbañiles hijo delante mencionado de 3 años de edad fue intervenido jurídicamente por recepción de quisto de inclusión militar está pidiendo este que hay él hizo unos gastos de 16169 pesos y lo que está dando servicios médicos municipales es este 800 que es una biopsia y 630 lo que es del hospital lo que es el teobro da un total de 1430 pesos aquí yo le dejo a su consideración este este paciente si se fue a a servicios médicos de servicios médicos se fue a al hospital regional sin embargo ellos decidieron y ahí lo comenta él pues es su hijo y de acuerdo hacer una cirugía donde pagaron 16.269 pesos y servicios médicos le reembolsan 1430 pesos que es lo que es el tabular y que es lo que está contemplado si existe por parte de ustedes alguna otra indicación o petición de si carmelita no se escucha perdón la cirugía no está contemplada en el regional no tiene un tabulador para la cirugía solamente para los estudios no si fue no si tiene tabulador para la cirugía nada más que en ese momento no le pudieron hacer la cirugía no es una cirugía virgencha pero si se lo tuvieron que hacer porque el hospital regional en ese momento no estaba en condiciones de hacerle el evento porque de hecho es una cirugía programada y por cuestiones del COVID no estaban deslizando ahorita el procedimiento entonces dentro del tabulador da la cantidad de 1430 pesos la cirugía a ver la cirugía nada más eso cubre el regional no cubre 600 los estudios 800 pesos es la cirugía y la biopsia 630 lo que dio un total de 1430 pesos y es lo que autoriza el tabulador pues es muy poquito ¿verdad? por una cirugía es muy poquito lo que considera el tabulador exactamente pues ni hablar ni hablar pues esa es la norma esa es la regla pues se les va a apoyar con esa cantidad sí de hecho de acuerdo con usted porque son tabuladores y la regla ya están estrictas y no las podemos modificar así es así es ellos ya estaban conscientes además de que se tenían que acatar a un tabulador de acuerdo muy bien ¿Languita está de acuerdo? ¿Languita? ok entonces quedamos que se el punto este es que se va a manejar conforme al tabulador del hospital regional de Patilán si es así por favor de manifestarlo levantándose ok se prueba por humanidad los presentes pasamos al punto número 9 este que va relacionado a unos compañeros regidores muy aceptadamente y adecuadamente estaban pidiendo información que elaboran en el ayuntamiento y que ya habían tenido la enfermedad este este documento yo tuve oportunidad de contestarlo el día 5 de agosto que es una petición que nos pusieron yo lo recibí el día el mismo 5 de agosto entonces es un documento donde nos decían este cuántas personas teníamos contactadas perdón contagiadas dentro de la de la administración municipal cuántas personas estaban este asintomáticos y cuántos tenían asintomáticos este documento lo quise nomás hasta comentar aquí porque creo que algunos de los regidores que nos lo pidieron no han tenido acceso a esta información nada más por si quieren comentarlo aquí lo lo tenemos y lo tenemos aquí en servicio perdón aquí en en la sala de regidores o si quieren pasar a recogerlo la respuesta doctor o o de que nos la respuesta ah muy bien si yo en cuanto pueda paso ahí con las secretarias claro gracias gracias la quita también está a disposición de todos gracias gracias doctor ok vamos a pasar a puntos varios no se no se tengan puntos varios yo sí doctor lo que le comentaba anteriormente creo que ha habido un avance muy considerable para bien en la administración de servicios médicos municipales las compras han sido muy ordenadas y los faltantes han disminuido considerablemente esto quiere decir que pues esto va en bien de todos los usuarios que son todos los empleados del ayuntamiento y en bien de los doctores también que ahí trabajan porque luego se veían muy afectados al no tener los medicamentos suficientes y bueno se estresaban por negarle a sus pacientes el medicamento y por tenerlo que mandar a reembolso entonces esto ocasionaba pues sí mucho caos como le comentaba doctor nos falta ver hacer un comparativo de los reembolsos de meses atrás y de los reembolsos ahora que se ha regularizado más las compras nada más me falta ese dato para para poder este no sé si le parece a usted bien invitar a una comisión al doctor y decirle pues cómo van las cosas a nuestro punto de vista cómo van y así como señalamos cuando algo va mal pues también hay que reconocer cuando algo va bien yo pienso yo creo ¿verdad? claro que nuestro trabajo es hacer las cosas bien claro que esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad pero yo creo que a todo mundo nos nos conforta nos satisface que nos digan vas bien adelante eso nos motiva para seguirlo haciendo bien no sé ustedes qué opinen no sé si si estén de acuerdo en que en que reconozcamos la labor la labor que el doctor Jorge ha realizado en estos últimos meses por mi parte yo estoy muy de acuerdo señora carmelita perdón doctor digo que siempre pues insistimos desafortunadamente aún no se pudo conectar el doctor Demetrio y los del carmen pero digo tenemos que reconocer la labor y el trabajo digo que continuamente se estuvo pidiendo pues unos avances y resultados en servicios médicos digo y para mí sí es muy importante reconocer el trabajo de todos pero principalmente me parece muy buena la idea de la señora carmelita que lo invite doctor a una comisión y ya que usted siempre ha estado al pendiente doctor Medina también reconocerle el que que me da mucho gusto que ya se tengan resultados positivos porque yo sé que ha estado siempre al pendiente y atrás de que desafortunadamente en su principio no se veían esos resultados por lo que haya sido verdad pero sí me gustaría pues que estuviera el doctor Jorge para de alguna manera que nos brinde la información y todos reconocerle pues el trabajo que se ha realizado y que yo creo que depende de mucho trabajo en equipo ok y de las comunidades de todos sí gracias si me lo permiten a nombres de ustedes les voy a ser extensiva este reconocimiento independientemente de la siguiente reunión que tengamos ya sea invitarlo en forma virtual en forma presencial aquí en la sala de elegidores y hacer ese conocimiento ese reconocimiento y ojalá que para perdón ojalá que para la próxima reunión ya tengamos el dato de 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 los reembolsos así ya tendríamos toda la información porque yo tengo nada más una parte en lo que a las compras por proveeduría se refieren ok pero sí me gustaría tener también lo de los reembolsos de qué fecha se le hace correcto pues no sé doctor o sea con que encontráramos el 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 punto en donde comparar en donde eran mucho más altos los reembolsos creo que lo hay lo tiene que haber yo casi no lo he visto pero casi estoy segura entonces en donde encontráramos el 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 punto donde hasta tal fecha los reembolsos ascendían a tanto y ahora están en tanto de acuerdo de acuerdo se lo podemos pedir a Tacho si quieres yo se lo pido a Tacho y me hace el favor y si como no yo se lo pido claro y lo hace de nuestro conocimiento sí claro que sí no se trae otro punto bario por mi parte ya plantita punto bario creo que nada más por mi parte perdón por mi parte doctor reconocer el trabajo que están realizando el trabajo que están realizando sé que ha sido un trabajo muy ardo complicado pues pero mi reconocimiento doctor porque yo sé que día a día está al frente de la comisión que que revisa el día a día el tema aquí en la ciudad entonces yo felicitarlo doctor y reconocerle su trabajo y a todo el equipo que ha estado al pendiente de esta complicada situación ok muchas gracias y luego extensivo al resto del grupo de los que formamos el comité de contingencia gracias si no hay otro punto pasamos al siguiente punto la clausura siendo las 13 horas con 5 minutos del lunes 24 de agosto se da por concluida la sesión número 23 de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones agradeciendo de antemano a todas las personas a las participantes y a los que de algún motivo no se pudieron comunicar pues sabemos este tipo de situaciones se van a seguir presentando ojalá cada día sean menos que tengamos problemas de tipo tecnológico y nuevamente agradecerles su presencia su participación muchas gracias gracias doctor hasta luego blanquita